Oigan, díganme, Felipe, usted tiene muchos tatuajes, ¿cierto? Tengo 24 tatuajes. Ah, perdón, 24. ¿De verdad? Yo no, yo. Yo soy Ferrari. ¿De verdad tiene tantos tatuajes? Usted Ferrari. Claro. Usted Ferrari. ¿De verdad tiene tantos tatuajes? 24 tatuajes. Bueno, yo no tengo ninguno, pero en las redes sociales, por ejemplo, se desató todo un debate, toda una controversia. Si tiene tatuaje, ¿por qué tiene ese tatuaje? ¿Qué si son? ¿Qué si no son? Y si nos dio esa curiosidad por preguntar, ¿qué significan sus tatuajes? Exacto. Vamos a ver qué respondían nuestros gladiadores queridos acerca de los tatuajes. Ok, perdón, ¿usted se pondría un tatuaje querida? ¿Sube? Yo me pondría un tatuaje acá, en la frente, propiedad de Sue. Bueno. ¿Sabes qué más? Encontramos, encontramos dentro de los gladiadores nombres de Sue. Sigue, por favor, los tatuajes de calle 7. Me lo borro al tío. Hombre tatuadísimo, dígame, por favor, ¿cuántos? La verdad ya perdí la cuenta. Creo que empecé con uno, dos, luego así en par. Claro, luego tres, luego cuatro. Cuatro. Luego pensé en llenarme todo. O sea, ya no pensé en hacerme uno chico, sino en completarme todo el cuerpo en sí. O sea, ya no pienso en hacerme uno, sino en todo el cuerpo en sí. ¿Y cuál es el tatuaje que significa más para Ricky? La verdad, el que tiene más significado fue este que dice, resiliencia. Cuando murió mi abuelo, mi familia sufrió mucho, yo sufrí mucho. Y tuvimos la capacidad de salir adelante. Y creo que el que tiene más significado es este. Me vuelve loco tu tatú. El que te hiciste en Camboriú. Me vuelve loco tu tatú. Y por vos estoy jacú. Al fin, cuéntenos, ¿cuántos tatuajes tiene en el cuerpo? La verdad tengo, nunca me lo sabía contado, pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Cuál es el más importante, el que signifique más para usted? El de mi cadena. Este es el de mi mamá y mi papá. Bonita, ¿tiene tatuajes? Sí, tengo tres. ¿Cuál es el más significativo para usted? ¿Por qué? Creo que el que tengo acá es una mariposita. Tenemos todas mis amigas. Somos cinco y todas las tenemos. ¿Planea seguir tatuándose? Ya no. ¿Por ahí si vamos a hacerse con Hiroshi, si deciden casarse, un Hiroshi por ahí? No, la verdad que no comparto eso porque un tatuaje es para siempre, ¿no? Hiroshi no es para siempre. Hay cosas que son inciertas. Sí quisiera que sea para siempre, pero prefiero no tatuarme nada. Jan, queremos saber si tiene tatuajes en el cuerpo. ¿Alguno escondido por ahí? No, estoy limpio, estoy libre de tatuajes, nada, nada, nada. ¿Cero tatuajes? Cero. Por ejemplo, ¿usted se tatuaría el nombre de Anali? La verdad, un inicial puede ser, un inicial puede ser. El inicial de ella y la mía puede ser. ¿Por ahí fusionada el tatuaje? Obvio, obvio, sí o sí, pero el primer tatuaje que me voy a hacer sí o sí para mi mamá o para mi familia. Un mundo dedicado. Claro. Es que yo creo que el que tiene que tener tatuajes es por un significado sí o sí, tiene que tener un porqué. No, está todo bien. No, no está ya, no, ya se fue. Oye, no te di, ¿ves? Oye, es mentira, es mentira. Oye. Oye, sube, gracias. Y yo, digamos. Ya no está tan. A ver, esta. No, pues ya no. ¿Usted tiene algún tatuaje por su cuerpo? Por su... Vamos a tener, sí, uno acá. A ver, uno. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Te volteo, te llevo dentro de mí. Es un moño. Es un moño, ¿qué significa? Significa que no se haga un tatuaje que no les va a gustar y después... Uy, se lo está abrazando solo. No, en serio, cállate. Tranquila. ¿Cuál es el significado de ese rosón? Que no tenés que hacerte un tatuaje que después no te va a gustar porque después... ¿Qué es el otro tatuaje? ¿Qué fue o qué era el otro tatuaje? No, no me acuerdo ya. ¿Seguro era la letra del nombre de su ex? No, no. Sí, me imagino. ¿Es eso, Jan? Mire, Jan me hago. ¿Seguro que no? ¿O no quiere decir porque usted es un pocholo? Es mi ex, por si acaso. Usted sabe el significado porque se acercó a usted a decirle que no diga. No, no sé. No sabe. No. Me está mintiendo. O sea, ¿me va a mentir? No. ¿Me va a mentir? Así estamos, gracias. Hasta luego. ¿Tiene otro tatuaje por ahí? La verdad no tengo nada más. Tiene otro en la cadera. No, este, es temporal, yo intenté hacerlo, ya yo intenté hacerlo. Hazte un tatuaje debajo del ombligo. ¿Se haría otro más? Me haría otro más. ¿Un Jan en la espalda? Sí, esas cosas no. No. Ni él ni yo nos haríamos el nombre porque eso no demuestra tu amor. No, no, no. Los actos. No, yo digo un Jan. Él dijo en la nota que sí, sería una A con una J fusionada. Lo va a ver en la nota. Toma eso. ¿Qué opina de eso? No, ese que no. La foto de Jan en la espalda. No, con mi novio y nos dice que nos lo ha dicho que no. Su inicial de ella y la mía, puede ser. Imagínate. No, dijiste eso. Ya dijiste. Me dijiste que no. Puede ser un tatuaje, una figura, que tengamos los dos, pero no, no. Para no estar remarcando después, para no estar remarcando después. Ariel, tenemos una pregunta, porque usted es un niño muy, pero muy, muy, muy tatuado. ¿Cuántos tatuajes tiene? Catorce. Catorce. Catorce, incluyendo unos que no quiero mostrar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay uno especial que tiene un nombre. La verdad, está aquí en esta parte. ¿Me lo puede mostrar? Sí, puede. Por favor. En serio, pero en serio lo quiero mostrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Dice. Juliana. Juliana, pero es Juliana, no es Isamar, no era Isamar. Bueno, a ver, coménteme. Hace mucho, hace mucho. ¿Y era su novia? Sí, cinco años. Mire lo que tengo. Esto es magia. Isamar le va a dar un besote cuando lo vea. Agárreme el micrófono. Ya ven. Ahora, yo la traigo a Isamar y usted le dice, ya no tengo tatuaje. ¿Quedamos? Ya. Déjale los cinco, trató. Los tatuajes, los tatuajes es arte en el cuerpo. Maravilloso. Y respetamos a quienes, por supuesto, no les gustan los tatuajes. Y yo, por ejemplo, no tengo ninguno, pero en algún momento que esté segura de hacerlo, lo voy a hacer. Oye, Anita, pero me llamó la atención, pobre Jan, Jan decía, yo me haría nuestras iniciales con Annalie y Annalie, no, no, eso no se hace, no, no me gusta. Jan diría que no conozco a mi novio y el pobrecito decía, sí. Y lo de Luna, no. Dudaron, dudaron. Felipito, ¿usted tiene algún tatuaje por amor? ¿Yo? Sí. Así, por una relación amorosa. A ver. No, pero estoy pensando en hacerme uno. A ver. Sí. Un lindo tatuaje me voy a hacer. Un lindo tatuaje. Un lindo tatuaje. El rostro de alguien, tal vez. Yo la dibujaría. Mentira, porque es linda. Ah, ah, ah. O sea, hay una parte, hay una parte que me gusta más. O tal vez sin rostro. Ah, 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 mentira. Hay una parte, hay una parte que me gusta más. No tiene dieguito, ¿no? No, yo cero tatuajes. Tampoco, tampoco. Cero. La verdad es que no tengo cuerpo donde entre un tatuaje, la verdad. Pero ¿sabe qué? ¿sabe qué? A mí me gustaría tatuarme Calle 7. ¿Verdad? Sí, de verdad. ¿A que no se anima? ¿Se anima? Yo llevo diez años de verdad en toda la franquicia de Calle 7. ¿A que no se anima? De verdad. Haceme una nota de eso. ¿Yo? ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿O en vivo? ¿Lo haría por el público? ¿Perdón? ¿Usted cree? ¿Perdón? ¿Usted cree que no me atrevo? El sábado. ¿No atrevo a tatuarme Calle 7? El sábado. No se diga más. El sábado y el lunes muestra su tatuaje. Por supuesto. ¿Lo voy a hacer? ¿Sí? ¡Esto! Con mucho cariño. El sábado al vivo. El sábado al vivo lo hagamos. Pero bolso. No. ¿Se anima? ¡Animo! ¡Al vivo! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ustedes lo que están haciendo es sugerir que un tatuador venga acá el sábado. Sí. ¿Pero qué dicen los mayores? ¿Qué dicen los mayores? Gracias por el cariño. Lo voy a hacer, me voy a tatuar Calle 7. Hace mucho tiempo lo tengo pensado. ¿Qué es la cadera? Ah, ¿qué es la cara? ¿En la cara? ¿En la cara? ¿En la cara? ¿En serio? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Vamos, arrugó. Por ejemplo, sí, por ejemplo, si usted quiere que un tatuador y un tatuador. ¡Ay, mierda! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Me encanta ya la energía que tiene! ¡Ay, ay! ¡Dos dos, muchachos! ¡Anael, me duele! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Jefecito! ¿Me animo? ¿Por qué pide permiso? ¡Mire! ¿Usted quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Le estoy hablando a usted, jefecito. Todos los años en televisión. Hemos hecho tantas cosas. ¡Ah! ¡Que hagamos una más! ¡Una más! Entonces, el sábado se va a tatuar en vivo. Pero por supuesto... ¡Anímese, Felipe! ¡Compromiso! 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 ¡Ay, ese es Matzo! ¡Listo! ¡Macho que se respeta! ¡Felipe es calmado! ¡Para que vean que estoy comprometido por el programa! ¡Para que nunca me voten! ¡Lo quiero ver, lo quiero ver! ¡Suscríbete al canal!